Medellín, todos por la vida. Bueno, en este momento estamos haciendo la inauguración y la entrega a la comunidad de la información que nos provee este radar de vientos, que lo instalamos finalmente en enero de este año. El radar de vientos se opera y se adquiere con una colaboración y una articulación entre el municipio de Medellín, área metropolitana, EPM e Isageno, y se opera de esa misma manera. Los productos entonces nos sirven para hacer una mejor gestión del riesgo en la ciudad-región, en Medellín y el resto de los municipios del Valle de Aburrá, y también por fuera de él, por parte de EPM y Isageno, en la gestión del recurso hídrico para la generación de energía. Desde el punto de vista de la gestión de riesgo, obviamente nos aporta en poder pronosticar con una mejor calidad el desarrollo de tormentas severas, de aguaceros que afecten a la comunidad en las laderas, sobre todo que nos generen inundaciones súbitas y movimientos en masa, derrumbes, como se llama la comunidad, por un lado, y por el otro lado también nos aporta al tema de la calidad del aire. La inversión que se hace es por encima de los 1.800 millones de pesos en el radar, más una red de 6 kilómetros de 200 millones de pesos. Medellín, todos por la vida.